¿Podemos hablar? Begoña me ha contado vuestra decisión de no denunciar a Jesús. Y no os juzgo. Sé lo difícil que es elegir cuando no está entre la espada y la pared. Aunque tenía muchas ganas de ver a Jesús entre rejas. Sé que Jesús disparó, Begoña. No me preguntes cómo me he enterado, pero lo sé. Begoña me pidió que no se lo contara a nadie. Ay, Luz, por favor, no volvamos otra vez al mismo punto. Estoy cansado de pagar contigo la rabia que siento por otros. ¿Estás seguro de que no quieres conocer los motivos? No. Me basta con saber que los dos hicimos lo correcto, tratando de proteger a las personas implicadas. Nada más, no hay que darle más vueltas. Nunca pensé en las consecuencias que tendría ocultar las cosas. Lo sé. Tenía razón. No estábamos juntos cuando te enteraste. Ya, pero yo sé el peso que conlleva guardar secretos y la decepción que producen otros la mentira. Llevo años ocultando quién soy. Ey, no te culpes más. Sé que todo esto ha sido muy duro. Ha sido muy difícil para ti y siento haber sido tan duro contigo. Nunca he querido hacerte daño. Lo sé. Y a partir de ahora no va a haber más secretos entre nosotros. Por mi parte no pienso ocultarte nada más. Ey, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho ahora? No, no. No es por ti, es. Es algo de tu familia que no puedo seguir callando más. Por el amor de Dios. ¿Qué? Es que es algo delicado. Afecta a alguien muy vulnerable. ¿Hablas de mi madre? No. No es... Es alguien por su corta edad. ¿De qué se trata, por favor? Habla de una vez. Si... Si estoy dispuesta a decirte esto es porque quiero ser fiel a mi promesa de que nunca habría secretos entre nosotros. Habla de una vez, por favor. Te lo pido. Begoña y yo descubrimos que Jesús es estéril. ¿Y entonces? ¿Julia? Julia es hija de Valentín. Es tu sobrina. Es una merina. Hola. 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 Hola.